¡Un paso al suadrón! Aquí puedes entrar con calcetines blancos, con playera, con camisetas sin mangas e incluso en chándal. Abrimos otra vez la discoteca de Viaje al Centro de la Tele. Estribillos sólo aptos para cuerpos inquietos. Ritmos que por su volumen o cadencia han provocado sorderas. Son los comodines de las pistas de baile. No hace falta que pagues entrada y tienes derecho a consumición, porque te vas a consumir cantando y bailando. ¡Volvemos a la discoteca! El mundo se mueve al compás de su música. Las reinas de la disco toman el poder. Damas a las que nadie en su día les hizo sombra. Sobre todo porque lo que es sombra ya se la puso toda en los ojos. Viola Willis. ¡Vamos a la discoteca! Otros tenían que tocar madera, la de la barra, con el codo atornillado a ella mientras subían y bajaban la copa. Siempre les quedaba el escuchar música como esta. Vamos a tocar madera, como a Miss Stewart. Sonidos que entran en la cabeza y ya no se marchan en la vida. Las Silver Convection vuelan alto. Para despegar lo mejor es cogerse un buen globo. O qué demonios, mejor 99. ¡Bienvenido al show! ¡Bienvenido a España! ¡Bienvenido a España! ¡Bienvenido a España! Tras una vida en el quirófano no me explico cómo la biografía de Cher no se tituló el tiempo entre costuras. Ellas siempre van abriendo pista, enseñando el camino y eliminando tabús. Son nuestras divas. Son nuestras divas. ¿Queréis saber quién le enseñó a Soraya autocontrol? La mismísima Laura Brannigan. Desde Alemania, dos canciones que seguro que bailaba la Merkel cuando era joven, si es que esa señora alguna vez lo fue, Sissi Kach y Sandra. Es una joven alemana de 23 años, muy guapa por cierto, que ha conseguido colocarse en los primeros lugares de todas las listas de éxitos mundiales con su famosa canción María Magdalena. ¡Suscríbete al canal! Y cambiamos radicalmente de estilo. Este nos toca más de cerca, a marcarse una conga con Gloria Estefan. Los italianos son expertos en combinar la música y el espectáculo. Veo aquí algunos ejemplos. Esta es Gala. ¿Pero sabíais que deja a mi amigo David Disbal en pañales? Pasen y vean a la mujer peonza. Otros le robaron el bote de gomina a Andoni Ferreño y brilla más su pelo que la propia canción. Son Double You. En este caso concreto, Espinete sí que existe y se llama España. Aquí el gran Kiko Ledgar no lo tenía muy claro. Se lió, o mejor dicho, se lión. Ah, es P. León. P. León. Ah, P. León. Con razón, no lo había reconocido. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Ustedes lo van a reconocer en cuanto lo oigan. Como contrapunto, los desaliñados. Ya sea porque el estilista estaba de vacaciones, como le pasó a Silver Pocholi. O porque directamente se le va a la pinza. Se llaman Cámaros Gang e interpretan un clásico ya descatalogado. Y terminamos apartado con elegancia. La de Gazebo y su I Like Chopin. Pero vamos, igual es Gazebo y Chopin. Gazebo y su I Like Chopin. Hay canciones que jamás de los jamases confesaremos haber bailado, ni siquiera en la intimidad. Y afortunadamente en aquel entonces no existían los teléfonos móviles para dejar constancia. ¿Pero qué tipo de mortadela con aceitunas caducadas merendaría este hombre? Sería radioactiva. Seguro que era lo mismo que tomaba al que se le ocurrió versionar clásicos de los 40, 50 y 60 utilizando a un conejo cutre de mascota. Y ahora van y reparten camisetas. Oye, guardadme una. Más canciones con bicho. Los pájaros carpinteros del espacio. Sí, esto no es una alucinación por monóxido de carbono. Existió y estas son las pruebas. Si hasta hemos visto a los Simpsons en un plató. Bueno, entonces pertenecían a Televisión Española. Hasta que alguien iluminado los dejó escapar. Es una familia que baila muy unida. Señoras y señores, con ustedes los Simpsons. Pon un muñeco en tu vida, ¿vale? Que no respiran, pero tampoco dan problemas. Y tienen tan poco mantenimiento. Aquí tenéis al gran P.E.K.K.A. con Sebastián. Simpsons, Sebastián y shut up and sleep with me. Sí, amigos, estos ojitos que se han de comer los gusanos han visto muchas cosas. Podríamos empezar el Museo de lo Bizarro con una canción dedicada a los micropenes. Y esto es con pinta de haber jugado toda la noche a la Master System o la Game Boy 4X. Aquí son MC Michael y DJ Swen, que se hicieron famosos gracias a Madonna. Uno de los mayores problemas de la humanidad ha sido siempre cómo hacer que se llene una pista de baile. Pues bien, con ellos era mucho más fácil. Los Village People son grandes incluso a capela. Dos máximas del país. Siempre hay algo que celebrar y ten a alguien a mano para pagar el pato. Y las dos se dan con Cool and the Gang. Cool and the Gang, pronunciación perfecta en inglés. Stupid, ok. Cool and the Gang, número uno en el mundo. ¡Vamos! 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 Estos son capaces de celebrarlo hasta en español. Después de la fiesta muchas cosas se olvidan y una se recuerda, el modelito que lucía George Michael en este videoclip. George, siempre estarás en nuestro recuerdo. Tampoco se queda atrás uno de los modern talking, sí que parece sacado de un casting para aspirantes a loco mía. Puede que lo hagan para llamar la atención, como metáfora de algo así como romper con las cadenas, pero hablando de cadenas, es que esas que llevan al cuello te las pones en el coche y te recorres Sierra Nevada, de punta a punta sin un solo patinazo. Te necesitamos. Con tal de captarte para nuestra causa, somos capaces de ir a Jamaica y encontrar esta fusión de reggae y música disco. Aunque estuviéramos estudiando GO, EGB, BOOK y otras siglas infernales, pinchaban temas como estos y como que se te iban todos los males, oye. A ver, ¿qué tema van a cantar? Face to face, heart to heart, cara a cara, corazón a corazón. Face to face, heart to heart, face to face, heart to heart. Face to face, heart to heart, heart to heart. Esto sí que es un hat-trick y no los que se marcan Messi o Cristiano. Ya que hablamos de cracks, esta es la canción más descargada de todos los tiempos. Esto nos sirve para hacer hincapié en las décadas, los estilos y sus diferentes números uno. En 1989 arrasaban Fine Down Cannibals. Y a mediados de los 70, los jefes de la noche venían de Suecia. Mirad, mirad con estupor el baile frenético que se marcan los Gibson Brothers. Llega el momento de pringarse de salsa, de ritmos latinos. ¿Qué te entran los calores? ¡Nada! Ponte el pantalón corto y dale al mueve-mueve. Espero que no me soñéis después de ver estos modelitos. Pero, ¿qué importan las modas cuando sigues al líder, al macho alfa? Ya veis, son los elegidos. Nadie se les resiste. Perdón, perdón, acabo de ver un WhatsApp. ¿Cómo? Que se le ha llevado el tiburón. No pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Oye, es pegajoso el condenado. Además, todos estos temas están relacionados. Tienen una conexión entre ellos, yo creo que metafísica. ¿Qué pasa si se la lleva el tiburón? Pues que tú te conviertes en el venado. Las letras de las canciones tienen enjundia y rebosan feromonas, sobre todo si hablamos de reggaetón. ¿Y qué es realmente este estilo musical? Lorna nos saca de dudas. Reggaetón significa reggaetón, ya que en otros países, Centroamérica, no ponen uno, dos temas y tres temas en la discoteca, sino encima hacen una tanda bien larga de lo que es reggaetón. Otro ejemplo. Daddy Yankee ve que tenemos el depósito en reserva y nos quiere dar adrenalina y gasolina. Queda mucha gasolina por repartir y le estoy presentando el reggaetón al pueblo aquí de España para que en verdad disfruten. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. La canción no especifica si la prefiere con aditivos, normal, super, con plomo. Pero después de tanto desgaste, ¿no sería mejor una sopa? ¿De caracol? Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Eh! Guantanegui con su, yupi pati, yupi pati, duni guami guanaga. ¡Yupi, yupi! Guantanegui con su, yupi pati, yupi pati, duni guami guanaga. ¡Eh, eh, 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 eh! Antes de cambiar de estilo, he aquí el primer Megamix brasileño. Todos a la pista con el disco samba. ¡Eh, eh, 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 eh! Ha llegado la hora de los modernos, los nuevos románticos, esos flequillos al viento, o los pelos de punta, barra libre de rímel y sombra de ojos. Llegan los chicos y chicas tecno. ¡Wow, boys! Never lose it. ¡Wow, boys! Never chose this way. ¡Wow, boys! Never close your eyes. ¡Wow, boys always! Hemos abierto brecha con Durán Durán y ahora vamos con unos muchachos que comenzaron como informáticos y acabaron haciendo esto, The Human League. Nuestros siguientes protagonistas podrían llamárselos Guadiana. Aparecieron, triunfaron y desaparecieron. ¿Recordáis a la chica de ningún lado? No es más, no es mucho que enseguida. No es mucho queema. No es mucho que acompañar el Papa. No es mucho que enseguida. No es mucho que acontecia. No es mucho que Argentina. No es mucho que exploring. No es muchas veces lo queدي. Solo nos aumento. dos perlas, una presentada por el mismísimo dúo dinámico. Un grupo que ha estado número uno en las listas alemanas con una canción que se llama Big in Japan. Big in Japan Dos temazos de los de pez. Así, sin respirar. Y tú sigue conteniendo el aliento mientras nosotros maniobramos en la oscuridad. Por cierto, ¿en qué momento de la vida te puedes poner un nombre así? Vamos a ver, maniobras orquestales en la oscuridad. Bueno, quizá en la adolescencia. Así éramos las chicas y chicos Tecno. Y así era nuestra vida. Un hombre puede mover el mundo, el de la noche. Y no hace falta ser un fantasma para conseguirlo. Basta con cazarlos. Hablando de apariciones, Rockwell siente entre la niebla la presencia de Michael Jackson, que puso la voz para este Samba de Guache. Son canciones que nos hacen sentir bien. Y aunque ellos nos hayan dejado, como es el caso de Silvester, su voz siempre nos acompañará. Y así es cuando entra en acción la conexión jamaicana. Ya sea porque nacieron allí, como Andrew Donalds. O porque lo llevan en la sangre de los padres, que es el caso de Maxi Priest. Queridos amigos, ahora que ya hemos calentado, colocamos la máquina a su máximo de potencia. Que nadie se me venga abajo, ¿eh? Porque nos esperan unos minutos trepidantes. Sí, es Hathaway con su What is Love. Y un chaleco que ya le hubiera gustado tener a parada para su cine de bar. Ahora nos va a visitar una mujer que fue el año pasado Miss Asia. Y el grupo que ha formado se llama Mystic. Vamos al amor, al ritmo, al ritmo de la noche. Y hasta se marcaban unos jadeos y todo. Dicen que los 90 son de canciones, pero que ni el tato se acuerda del nombre de los grupos. Ahora voy a poner a prueba vuestra memoria. La primera se llama Run Away. Una más facilita. Fueron sintonía de la Vuelta Ciclista a España y nos visitaron cantando una canción explosiva. ¡Bum! ¡Bum! Desde aquí me confieso fan de Corona. No confundid con la Corona. Nos visitó dos veces. Una en el 95. Y volvió a los mejores años de nuestra vida para cantar acapella. Y marcarse un éxito. Seguro que con todo lo que habéis sentido hoy han venido a vuestra mente imágenes de sitios oscuros, abarrotados, neblinosos, donde no se podía hablar y casi ni pensar. Sensaciones de imágenes confusas, sudor, hielos que se derriten y algunas bocas pastosas. Nuestras queridas discoteques. Ahora, que no pare la música. Don't stop the music y hasta el próximo viaje, amigos.